¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos a ganar! ¡Cuatro minutos! ¡Four minutos, artistas! ¡Four minutos! ¡Dante cuatro o cuatro minutos para que se acabe la batalla! ¡Así que más déjate aquí! ¡Esta es la batalla de la tercera! ¡Vamos a ganar! 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 3 minutos, Artis. 3 minutos, 2 minutos. 1 minutos, 2 minutos, 1 minutos, 1 minutos,hindando aqui. 3 minutos, 3 minutos, 1 minutos, 2 minutos, 2 minutos, 2 minutos,Sessions Spanish. ¡Suscríbete al canal!